D.K. La Marca Vine a buscarte, algo quiero confesarte Que loco me dejaste, cuando yo te vi bailando No sé si fue amor a primera vista O tu look de revista O tu cabello que soplaba con la brisa Que a mí me enamoró y loquito me dejó Ay, que yo estoy loco, por ti bien loco De amor estoy loco Cuando te veo bailando Yo me pongo loco Ay, que yo estoy loco, por ti bien loco De amor estoy loco Cuando te veo bailando Yo me pongo loco Yo, yo, yo Yo me pongo loco Ay, ay, yo no sabía que existía Eso es la mordida a primera vista Luego tú llegaste y eso cambiaste Y mi corazón vacante tú llenaste Por eso es que yo vine a buscarte Porque te quiero y te deseo Me desespero y me matan los celos Me vuelvo loco si yo no te veo Ay, que yo estoy loco, por ti bien loco De amor estoy loco De amor estoy loco Cuando te veo bailando Yo me pongo loco Ella tiene un tumbao' que me tiene loco Ella tiene un tumbao' Ella tiene un tumbao' que me está matando Hoy tengo ganas, muchas ganas de verte Todo tu capricho, poder complacerte Y enséñate, busco el mal que a deser Pa' poder darte lo que te mereces Esta noche, baby, quiero estar contigo Besarte la boca y besarte el ombligo Hasta que tú pierdas los estribos Y que meneando tú pierdas los sentidos Vine a buscarte Algo quiero confesarte Que loco me dejaste Cuando yo te vi bailando No sé si fue amor A primera vista O tu look de revista O tu cabello que soplaba con la brisa Que a mí me enamoró Y loquito me dejó Ay, que yo estoy loco Por ti bien loco De amor estoy loco Cuando te veo bailando Yo me pongo loco Ay, que yo estoy loco Por ti bien loco De amor estoy loco Cuando te veo bailando Yo me pongo loco Loco, loco, loquito Humildemente Tiki Ranking D-K, la marca Rick, producer AT, fat Arroba Tiki Ranking Humildemente estoy loquito D-K, la marca